Se da la partida de la primera del programa 1.600 metros de la distancia. Busca la punta por dentro Kusama. Por fuera Salamandra, por el medio Tony Garn. Ha quedado Kusama con ligera ventaja. A su costado Salamandra que insiste por fuera. Cerca se ubica Cenizo Cantor. A su costado Modus Operandi. Luego dejaron a Tony Garn. Más atrás viene ubicándose Chabuca. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Ha dominado por fuera Salamandra. En el segundo lugar quedó Kusama. En el tercer puesto cerca Cenizo Cantor. En el cuarto lugar Modus Operandi. En el quinto puesto Tony Garn. Luego lo hace Chabuca. En el último puesto Gran Gigi. Se van acercando a los últimos 700. Salamandra marcha en la punta. Salamandra adelante. En el segundo lugar Kusama. En el tercer puesto Cenizo Cantor. Y cuarto por la balanda Modus Operandi. En plena curva va avanzando Kusama por fuera para igualar y dominar. En la recta final apareció Kusama en la punta. Cenizo Cantor pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Chabuca. En el cuarto lugar Gran Gigi. Y muy cerca Modus Operandi. Faltando 250 para la meta. Avanza Modus Operandi por el medio para igualar y dominar. Modus Operandi ha quedado en la punta. En el segundo lugar lo hace por el centro de la pista Cenizo Cantor. Último 100 y en la punta Modus Operandi. Primero Modus Operandi llega a la meta. El segundo lugar para Chabuca. Tercero Cenizo Cantor. Cuarta Gran Gigi. Luego remata Kusama. Más atrás Tony Karn. Luego remata Salamandra. Gana la primera carrera del programa el número 5 Modus Operandi. Con la monta de Vidal Ramírez.